Porque tú sabes por lealtad, Alana no quiere que te hable y yo, Alana que no hace mis amigas, de espalda es muy cobarde El día de hoy en la casa de los somos dos, Serrat ahora va a enfrentar a Alana, ya que menciona que a Leska le ha dado un cepillo y bueno, simplemente le dijo que lo pusiera en su gaveta para no confundirse y menciona, es que tú sabes, Alana no quiere que te hable y se quedó wow y Patricia menciona, Alana es terrible a las espaldas y menciona lo que es Serrat, esta vez voy a enfrentar tuve una situación con tierra, ahora tengo que tener esa situación con agua voy a decirle a Leska, me dejas hablar con Alana y menciona, pero es que que le va a decir miren, yo cuando llegué a esta casa, arreglé las cosas con Alana, ya que teníamos un tema con Laura Zapata y quedamos en mejores amigas ese día, yo y Alana, posteriormente Guti se va y ya no me habla y ahora lo que es Alana es que me hace ese comentario de que Alana no quiere que Alana le hable por lo cual entonces tiene que ver el tema de lo que está pasando con lo cual lo que es, Cristina le dice, mira si tú quieres arreglar ese tema para que no te nominen, simplemente lo van a hacer y menciona que a Leska solamente le dio el peine para que no la nomine con lo cual Serrat menciona, mira yo no soy tonta para comenzar sabemos muy bien que sí, que a Leska no quiere que la nominemos pero es evidente que no, sino referencia a que sí van a nominar a Leska esta semana y por otro lado menciona que con el tema de Alana, pues que le hizo no que éramos amigas, no que habíamos arreglado las cosas y ahora que le estés prohibiendo a una persona que me hable no, 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 yo tengo que ir a resolver eso y menciona que simplemente el resolver eso no va a evitar que la nominen y menciona, no, no, yo sé que lo van a hacer pero es mejor resolver no, hay que resolver las cosas porque a mí me gusta de frente y menciona lo que es Serrat, vale, para la próxima no les digo lo que voy a hacer mejor de una hago las cosas y ya y como puedes ver ahora Serrat va a buscarse un pleito con Alana simplemente porque a Leska de su misma boca dijo no, no, es que Alana no quiere que te hable, wow y ahora lo que es Serrat está dando vueltas por la cocina cazando a Alana de mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video